Respecto a las diferencias que existen visualmente entre la versión estándar y la versión de desarrollo Es este cuadro de herramientas que de igual forma se pueden arrastrar a las líneas de trabajo A las líneas de programación, también se puede programar en forma de línea de comandos Pero esto es propiamente de la versión de desarrollo Y si yo quiero observar como se vería desde la línea de código, desde RSLogix 500 Que sería el software de programación para la familia Micrologix Yo puedo utilizar el tema de Logix Pero es una cuestión propiamente visual Como vemos, este fue el icono que cambió por la línea de programación que tenemos en este momento Entonces podemos volver a ver Regresamos a Default, que es como se vería en Connected Components Workbench tradicional Sin embargo, esto es un tema de diferencia visual y de programación orientada a aquellos programadores Que conocen ya la familia Micrologix Y que han trabajado con RSLogix 500 Y están familiarizados más con ellos Con ese tipo de programación Sin embargo, el resto de funcionalidades es lo mismo A nivel de una diferencia muy importante que va a haber con respecto a la versión de desarrollo Va a ser la cuestión del manejo de la programación en caliente Por ejemplo, por acá arriba Ahorita como no estamos conectados al controlador No está habilitada la opción de Run Mode Change Que este Run Mode Change es donde yo puedo realizar cambios en caliente Sin detener la aplicación en el controlador Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos más información Tenemos más, como vemos, bloques de instrucciones Aquí podemos hacerlo más grande Podemos, en el caso de las propiedades, darle clic sobre un objeto En este caso sobre una bobina Y aquí vemos las propiedades propiamente de él Si agregamos sobre el contacto También de forma que cada objeto tiene sus propias propiedades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!